Y en nuestra nota del día, hacerle una pregunta, has oído hablar de los lunes mínimos, si no es así y sientes que es el día de la semana y que bueno pues de alguna manera pues se te hace cuesta arriba, quizá te interese saber esto porque mire, se promocionan como una forma de autocuidado, de lucha contra la posibilidad de pues sentirse abrumado, agotado, o también estresado en ocasiones por lo que pues esto conlleva el trabajo, significa priorizar a nosotros mismos sobre los factores pues estresantes, lo que paradójicamente genera mejores resultados, pero si eso de los mínimos esfuerzos funcionara, ¿por qué no podría reflejar una filosofía más amplia sobre cómo enfrentar mejor las, de alguna manera las demandas de vida? Y en el mundo, en el mundo actual, se deben hacer malabares para conseguir mantener una relación fuerte y a la vez tener otros aspectos de la vida diaria. A veces, las relaciones de las personas pues deben luchar contra conflictos, discusiones y frustraciones y es por ello que el enfoque de los lunes mínimos sugiere lidiar con este estrés de las relaciones, dándonos permiso para trabajar menos por la relación. De nuevo, paradójicamente esto promueve las relaciones saludables, cuando los empleados adoptan los lunes mínimos, hacen lo que deben de hacer para mantener su trabajo, pero hasta ahí, hasta ahí solamente. Esta filosofía es precisamente una relación romántica, se traduciría en hacer el menor esfuerzo posible para mantener el status quo. Así es que ya lo sabe, pues no hay que presionarse, venimos de un fin de semana, a lo mejor para algunos estresantes, para otros pesado, pero lo importante aquí es que usted lleve las cosas con calma para que su día sea placentero y sobre todo la semana.